El 9 de abril se conmemoró el Día Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las Víctimas con el que se pretende rendir un homenaje especial a los 6 millones de afectados por el conflicto armado. Con una ceremonia especial en el Monumento a los Héroes Caídos en Bogotá, las Fuerzas Armadas se sumaron a esta fecha especial. Los Héroes de la Patria, aquellos que dieron sus vidas o los que perdieron parte de sus cuerpos, recibieron el homenaje en una ceremonia especial. A esos héroes que hacen parte de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, que han quedado con huellas imborrables en sus cuerpos, que han perdido sus piernas, que han perdido sus manos, que han sido afectados, es ese homenaje que le hacemos de gratitud, de reconocimiento. Soldados heridos en combate y familiares de los uniformados fallecidos fueron distinguidos con la medalla militar general José Hilario López, símbolo de su sacrificio. El rostro de este niño no es desconocido para los colombianos. Él es Johan Steven Martínez, el hijo del sargento mayor José Livio Martínez, y que se convirtió en el símbolo de las víctimas por pedirle desde muy pequeño a las FARC la liberación de su padre. Hace dos años y después de casi 14 en cautiverio, el sargento Martínez fue asesinado y sepultado junto a los anhelos de un niño. Les han sido muy tristes porque yo esperaba recibir a mi padre con vida, yo esperaba darle ese abrazo que siempre quise dárselo y pues lamentablemente ya no será posible. Pero a pesar de que la guerra le quitó la oportunidad de conocer a su padre, Johan quiere seguir sus pasos. Me gusta la vida militar y anteriormente empezó a presentarme. Después de terminar mi bachillerato, pienso presentarme en la Fuerza Aérea para seguir la vida militar. La historia de Johan es similar a la de cientos y miles de víctimas de la violencia en Colombia, que muy a pesar de los riesgos y como los militares, siguen de pie luchando por la paz y la seguridad de la patria.